Atención Venezuela, noticia de última hora. Padrino López dijo que establecerá comunicaciones inmediatas con el ministro de defensa de Colombia para restablecer las relaciones militares. El ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este martes 9 de agosto que por orden de Nicolás Maduro establecerá contacto de inmediato con su colega colombiano Iván Velázquez Gómez para restablecer las relaciones militares entre ambas naciones. He recibido instrucciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, de establecer contacto de inmediato con el ministro de defensa de Colombia para restablecer nuestras relaciones militares, dijo el jefe militar en la cuenta de Twitter de las Fuerzas Armadas. Tanto Maduro como el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, habían adelantado que restablecerían en todos los niveles desde la investidura de este último el pasado domingo. Las relaciones diplomáticas, rotas desde el 2019 por las diferencias del chavismo con la administración de Iván Duque. Las declaraciones de Padrino, ofrecida en el marco de un acto de entrega y recesión de viceministerios en el estado Lara en el occidente venezolano, coincide con el más reciente llamado de Nicolás Maduro a su par colombiano de reconstruir la demanda entre ambos países. Tras el acto de investidura de Petro, el socialista felicitó al izquierdista y reiteró que él atendía su mano para reconstruirla en maldad sobre la base de respeto y del amor entre los pueblos. Colombia y Venezuela, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros, no tiene relaciones diplomáticas desde que se rompieron el 23 de febrero del 2019 por orden del presidente venezolano en medio de una escalada de tensiones con su par colombiano de entonces Iván Duque por el apoyo de este al líder opositor Juan Guaidó. Desde entonces el régimen de Nicolás Maduro ha acusado a Iván Duque de tener planes terroristas en su contra y emprendió una campaña militar en las poblaciones fronterizas para combatir a los terroristas armados narcotraficantes colombianos. Esto era lo que les tenía por el momento, espero le haya dotado a Dios, le bendiga mucho.